Lo último en Noticias Caracol. 12.28, mucha atención que la economía colombiana se aleja un poco del fantasma de la recesión a juzgar por los resultados que presentó el DANE en relación con el comportamiento económico en noviembre. Paola Sierra, ¿cuáles fueron las cifras reveladas por el DANE? Catalina, buenas tardes. Así es, pues el DANE presentó las cifras del índice de crecimiento de la economía del mes de noviembre. Este se ubicó en su crecimiento original en 2,25% y en su estado ajustado en 2,3%. Ahora, en el año corrido, lo que es enero a noviembre, tuvimos un crecimiento de 1,01%. Estas son cifras bastante positivas y que exactamente dejan atrás ese fantasma de la recesión técnica que muchos expertos ya estaban asegurando que íbamos a pasar. Y recordamos que durante tres meses, el año pasado, agosto, septiembre y octubre, tuvimos cifras negativas de crecimiento. En agosto tuvimos un 0,27%, en septiembre un 0,34% y en octubre 0,41% para en noviembre repuntar con un 2,3%. Asimismo, los sectores que más crecieron y que apoyaron a este crecimiento de la economía fue la agricultura, ganadería, casa, suministro de electricidad, gas, vapor, actividades financieras y de seguros. Y asimismo, hubo dos rubros que decrecieron, que fueron manufactura y comercio, que ya en días anteriores también se presentaron otras cifras del DANE que apoyaron todo este decrecimiento en estas dos industrias.